... 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 Santiago González es un artista local que lleva 25 años realizando este nacimiento que ya se ha convertido en un referente en el municipio un portal que le ha llevado 22 días de trabajo y en el que nos faltan los gremios de oficios canarios peces de verdad una iluminación completa y todo coronado con el majestuoso Teide